Hola a todos, soy el doctor Rubén Berruecos, soy hematólogo pediátrico en el Hospital San Joan de Déu de Barcelona y me han pedido que haga una revisión de aquellos temas relacionados con las coagulopatías congénitas en pediatría que se han tratado en el último congreso del ISTH. Bien, la primera charla de la que os voy a hablar es la charla del doctor Gaiyan, que habló del tratamiento de los pacientes pediátricos con hemofilia. Como tenía poquillo tiempo, habló solo de aquellos tratamientos disponibles, no habló nada de ensayos clínicos, se centró especialmente en hemofilia A, pero sí que es cierto que habló una pincelada de hemofilia B, vino a decir que todos sus pacientes pediátricos recomienda el uso de factor de vida media extendida y también habló de la hemofilia A moderada y leve. En cuanto a la moderada, habló de la necesidad de valorar qué grupo de pacientes deberíamos de plantearnos la profilaxis y en cuanto a la hemofilia leve, habló sobre todo de los problemas diagnósticos, imagino que porque en Estados Unidos tienen más problemas con el cromogénico, pero vino a decir de la necesidad de establecer este tipo de ensayos para poder diagnosticar correctamente a estos pacientes. Hablando de las opciones de tratamiento en la hemofilia, habló de lo que ya conocemos todos, los pros y los contras de los productos de vida media estándar, vida media prolongada y del hemicizumab. Bueno, a este respecto hablaba de que ha demostrado, según su punto de vista, ser más efectivo que el factor para la profilaxis, que es de más fácil administración y por lo tanto tiene menos carga para el paciente, pero sí que también puso de relevancia todos los problemas, ¿no? En cuanto, ya no la falta de experiencia, sino sobre todo, pues que no tenemos datos sobre la salud articular y, bueno, pues las preguntas que están apareciendo sobre la salud ósea al respecto del uso de este tratamiento a medio y largo plazo. Bien, posteriormente habló ya del manejo de los pacientes. Entonces, empezó hablando de los PARS, vais a ver una serie de algoritmos en los que vais a ver estas cajetillas. La cajetilla de color verde significa el tratamiento estándar, la cajetilla de color amarillo, posibilidad de tratamiento, pero con cautela, con cautela y en rojo vais a ver las limitaciones. Bien, establecía para los PARS un punto de corte alrededor de los nueve meses de edad, ya que sabemos a través de publicaciones como esta que los pacientes pediátricos presentan una, o tienen un riesgo de presentar una hemorragia intracarabial, especialmente durante los primeros nueve meses de vida. Bien, siguiendo las recomendaciones de la National Hemophilia Foundation, hablan de esto, de que es precisamente en esta edad cuando deberíamos de considerar la profilaxis con hemicizumab a cualquier niño, precisamente para evitar el riesgo, ¿no?, de la hemorragia intracarabial. Eso es lo que, ¿no?, lo que tenemos muchas ganas de hacer. Entonces, aquí lo que nos recomiendan es, de manera cautelosa, pues que puedes iniciar hemicizumab y luego ya veremos qué hacer con este paciente. Porque cuando el paciente tiene más de nueve meses de edad, el tratamiento estándar continúa siendo la administración de profilaxis con concentrados de factor 8, con sus problemas y sus inconvenientes que podéis ver aquí. Pero otra opción, con cautela, pero otra opción es iniciar el hemicizumab. Entonces, la pregunta es, si empiezo hemicizumab y no le doy factor, ¿cuándo hará el inhibidor si es que lo va a hacer? Bueno, pues una opción que habla es de este deseo que también tenemos todos, de desenmascarar a aquellos pacientes que van a hacer un inhibidor. Entonces, una opción es, está con el hemicizumab y darle factor una o dos veces por semana para, pues esto, desenmascarar de alguna manera aquellos pacientes que harán el inhibidor. Aquí tenéis el algoritmo completo. En pacientes previamente tratados, que, bueno, pues él habló de que hay una serie de problemas, ¿no?, que tenemos con estos pacientes, pero también nos enseñó un algoritmo creado. Por él, en el primer caso, dice, bueno, pues tú tienes un paciente que está respondiendo bien al tratamiento y que es adherente al tratamiento, bueno, pues continúa el tratamiento como está, ¿no? Déjalo como está, que está bien. Si la respuesta es no, si este paciente no responde bien, tiene problemas o no es adherente al tratamiento, tienes varias opciones. La primera, para él, tratamiento estándar, cambiar a un fármaco de larga duración. Para él también, tratamiento estándar, cambiar hemicizumab con los problemas que puede tener, inconvenientes, cada uno de estos dos opciones. Y otra opción sería continuar con el mismo tratamiento que tiene, pero con un régimen más agresivo o realizar algún tipo de estrategia para mejorar la adherencia de este paciente. En cuanto a los inhibidores, además de referirnos al How I Treat, que tiene publicado desde hace un par de años, de año pasado, perdón, habló de cuando un paciente ya tiene el inhibidor establecido, ¿no? El paciente ha presentado un inhibidor, ha iniciado la inmunotolerancia, bueno, pues no ha sido efectiva con hemicizumab. Esto es tratamiento. Pero cuando la inmunotolerancia no ha sido efectiva, perdón, ha sido efectiva, aquí surge duda, ¿no? Porque hasta ahora el tratamiento estándar era administrar factor, pero se pregunta si una posibilidad sería continuar con hemicizumab o directamente no hacer la inmunotolerancia y continuar con hemicizumab. Bien, de todo esto es de lo que habló el doctor Pipe de Michigan. Él comenzó hablando de la efectividad de hemicizumab en los ensayos clínicos y cómo esta efectividad va mejorando a lo largo del tiempo cuando tienes al paciente en tratamiento con hemicizumab de manera mantenida. Y vino a contestar todas estas preguntas que veis en pantalla. Vamos a hablar una a una de ellas. La primera era, si tú empiezas hemicizumab a un paciente, a un PAP, y lo mantienes solo con hemicizumab, ¿esto va a cambiar la historia natural, la aparición del inhibidor? Bueno, para empezar, tenemos una serie de información que nos, que apoya, ¿no?, el hecho de iniciar un hemicizumab de manera precoz. Tenemos los resultados del HABEN-2, que incluía niños pequeños por bajo dos años, el ensayo japonés, el Honjo-Emi, que teníamos tres pacientes por debajo de un año de vida, la experiencia de Israel, la experiencia propia de ellos de Michigan, ¿no? Entonces decía, bueno, es que una de las cosas que se ha hecho ha sido plantear cuánto aparecerá el inhibidor si estoy con un paciente que solo administro hemicizumab y le doy tratamiento a demanda. Es que dicen que el inhibidor puede llegar a aparecer 13 años más tarde. Pero esto es una estimación, ¿eh? Entonces, ¿qué se ha hecho? Bueno, pues hemos generado ensayos para responder a esta pregunta. Para empezar, está el HABEN-7, que es el ensayo de hemicizumab en PAPS. Tendremos registros en vida real y tendremos dos ensayos más que están en marcha. El inhibidor en pacientes con hemicizumab versus factor 8 recombinante unido a la fracción constante de la inmunoglobulina y el estudio de MIPAPS, que consiste en iniciar hemicizumab 3-6 meses y luego administrar NUVIC bisemanal a dosis bajas a estos pacientes para ver la tasa de inhibidores. Una pregunta que para él ya tiene una respuesta establecida es si hay la necesidad de erradicar el inhibidor en caso de que aparezca, la respuesta para él es sí. Y, de hecho, es una cosa que se va ya diciendo de manera repetida en los dos últimos años por una serie de razones en las que no voy a entrar, que pueden leer aquí y que son las mismas que han dado otros expertos en el tema. Lo que sí que habló fue, pues, de las recomendaciones del grupo FIT, ese grupo de expertos a nivel mundial, que habló de la necesidad de realizar la inmunotolerancia en pacientes con inhibidor, más allá de las dosis, que en esto no entró él, entró sobre todo en este punto, en que el punto de decisión para decidir si una inmunotolerancia ha sido no efectiva son, esto precisamente, los 9 meses. También habló del hecho de que el factor recombinante unido a la fracción constante de la inmunoglobulina podría tener un potencial papel para favorecer la inmunotolerancia en los pacientes con inhibidor y esto se sabe gracias a observaciones preclínicas y clínicas con pacientes. También hizo un apunte sobre los resultados de la aparición de inhibidor en PAPS, en el ensayo de PAPS con este fármaco, que vieron cómo habían sido inferiores al ensayo SIPED, pero también teniendo en cuenta que esto no es vida real, que era un ensayo clínico con todos los pros y contras que puede tener estos resultados, pero que estaban ahí. Nos habló del protocolo Atlanta, ya lo conocéis todos, profilaxis con emicizumab al mismo tiempo que realizamos una inmunotolerancia con dosis bajas intermedias 3 veces por semana y también pues esto de los ensayos para responder a la pregunta de si hace falta o no hace falta hacer inmunotolerancia y qué efectividad va a tener, pues tenemos, aparte de los que os he comentado, pues tenemos el estudio, el Inhibit Erradicate, que es la continuación del otro Inhibit, es decir, te habías iniciado a un paciente con el factor recombinante unidad de la fracción constante de la inmunoglobulina, pues aquellos que hagan el inhibidor pues harán, recibirán este mismo factor con emicizumab o el factor solo para ver el tiempo que tardan en erradicar el inhibidor. El Nubic y T-PAPS es la administración de emicizumab y Nubic según el protocolo Atlanta y el Motivate, que es este estudio coordinado entre Estados Unidos y Europa, en el que habrá tres ramas, una rama de solo administración de factor en inmunotolerancia, otra de solo emicizumab y una tercera de emicizumab y factor. La otra pregunta que también se había hecho Gaillán es, bueno, y una vez has superado la inmunotolerancia y la inmunotolerancia ha sido efectiva, ¿qué hacemos a partir de entonces? Bueno, pues hasta ahora lo que hacíamos era, una vez se normalizaba la vida media del factor, disminuir la dosis del factor 8 y continuar con la profilaxis, pero quizás ahora lo que surge es esta posibilidad, si vamos a poder hacer profilaxis exclusivamente con emicizumab, lo que no sabemos si habrá que dar factor 8 o no factor 8 para mantener esta inmunotolerancia en el tiempo, eso no lo sabemos. Hay una serie de recomendaciones del grupo FIT en las que hablan de cómo disminuir el factor 8 poco a poco, ir controlando el inhibidor de manera muy rigurosa. Hay también la experiencia clínica de una serie de pacientes que han realizado esa estrategia y para responder a esta pregunta pues tendremos el estudio Priority que está como investigador principal el doctor Gaillán y que después de conseguir una inmunotolerancia exitosa lo que haríamos sería randomizar a los pacientes con factor 8 semanal y emicizumab o emicizumab solo y ver cuál es la recurrencia del inhibidor. Nada más, en estos 10 minutos quería hacer el repaso de estas dos charlas, espero que os hayan sido de provecho y nos vemos pronto.